A mí no me gusta poner armar como un ranking de entrenadores El que sacó lo mejor de vos El que sacó lo mejor de mí fue Guillermo Guillermo en Boca me hizo alcanzar un nivel pero que no tuve en otros clubes y de hecho fue lo que me dio la posibilidad de jugar todo lo que jugamos con Guillermo, de salir campeón en Boca y lógicamente de dar el salto de calidad para convertirme en jugador europeo